Hola que tal yo soy Morro21, yo el año pasado había hecho una guía para poder jugar al Furious en pantalla completa en la notebook que tiene placa AT Raedion HD 4200 con sistema operativo Windows 7 32 bits, pero bueno tenía ese problema que se veía centrada la pantalla no se veía completa así que bueno como las imágenes como ven están caídas no se ve ninguna decidí hacer este vídeo para que se mantenga la guía sin ningún problema así que bueno vamos a lo que nos compete, primero si no tenemos nuestro panel de la placa de vídeo no lo vamos a poder hacer, no vamos a poder configurar en pantalla completa a todos los juegos así que lo primero que tenemos que hacer sería fijarnos si tenemos el panel instalado, casi siempre si lo tenemos nos aparece acá abajo donde dice acá AMD Vision Engine Control Center, a ver y abrimos, está cargando, ahí estamos analizamos, abrimos, acá está ahora lo que tenemos que hacer sería ir a mis pantallas integradas vamos a lo que es propiedades de pantalla integrada y acá como verán si ustedes tienen este problema que se ve chica la imagen no se ve en pantalla completa del juego es porque está puesto acá en centrada ahora bien cómo hacemos para que no para poder pasar la opción desentrada pantalla completa ahora vamos a mostrar primero vamos a cambiar la resolución de nuestro equipo vamos a poner la resolución más baja que tengamos o sea vamos aquí a ajuste de resolución yo en esta tengo la máxima en este momento la voy a bajar a 800 x 600 y voy a dar a aplicar ahí está realizando el cambio en el servo de cambio como verán ahora me da a elegir otras opciones la de ustedes estaría aquí la opción centrada que hacemos la pasamos a pantalla completa y ahí quedaría a mí no me dice aplicar porque yo ya lo tenía así que y bueno y una vez que hacemos eso ponemos pantalla completa simplemente volvemos a la resolución máxima que tengamos y damos a aplicar ahí estaría una vez que ejecutemos el furios o cualquier juego o sea sea el counter u otros que también aparece en pantalla centrada se van a ver en pantalla completa bueno ahora qué pasa si no tenemos este panel simplemente te vas a la página oficial pones md en google y aquí te sale vamos entrando y aquí te sale y aquí te sale vamos entrando a ver esperen que me parece que es la red de página aquí está, amd panel de control, entramos acá ahora si como ven ahora vamos a ir a donde dice descarga aquí arriba en la imagen esta, descarga nos deriva otra página y ahora presionamos esta que dice aquí que automáticamente detecte los requisitos que tenemos en nuestro sistema, como es nuestro sistema y automáticamente instale lo adecuado así que dejimos esa opción no vamos a tener ningún problema con instalación bueno esto es todo una vez que estará listo ya van a poder configurar perfectamente su placa de vídeo esto es todo hasta luego ya va ya va ya va ya va ya va